Música Hola que tal nordestano, saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos Gracias a Dios con nuestro compromiso y con la firmeza diaria para informarles a todos ustedes todo lo que ha acontecido a nivel internacional, nacional, local, regional Acomódese porque como todos los días para hoy las noticias serán las siguientes En el ámbito internacional fuertes protestas en Argentina por crisis, así que ampliaremos a continuación, ahí está, así que no se lo pierda Fuertes inundaciones arrasan el sudeste de España, oh Dios, impactante, mire los vehículos En el ámbito nacional entregan proyectos de ley para modificar la constitución y reformar la justicia en nuestro país La Junta Central Electoral solicita al PLD y el PRM primer reporte de gastos pre-campaña presidencial En el ámbito local-regional para hoy, a continuación las noticias también Miren, señores, Usenor y la Cámara de Comercio de la Provincia Duarte plantean su posición sobre el caso Muné Clientes afectados por el caso Muné exigenle devuelvan su dinero, ahí está, en el día de hoy también Ampliaremos, no se lo pierda Intensifican la búsqueda contra acusados de matar agente policial en Tenares A continuación también Madre de uno de los acusados de matar el policía en Tenares le pide se entregue Ahí está, la madre de uno de ellos, de los acusados Denuncian mala construcción de un badén Provoca estancamiento de aguas residuales en la calle Mella, esquina Hostos A continuación, no se lo pierda Apresan acusado de despojar de una pistola a un agente policial aquí en San Francisco de Macorís A continuación Realizan mechonada en Guisa, diversas comunidades se unen una vez más Declamando diversas reivindicaciones Grupos estudiantiles en la UAS Recinto San Francisco Exigen terrenos de agricultura para ampliar ese centro Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso Acomódese, ya inició la fuerza informativa Sobre todo Iniciando con las noticias en el ámbito internacional Fuertes protestas en Argentina por crisis Miren esto Miles de manifestantes tomaron en el día de ayer la avenida principal de Buenos Aires Capital Argentina Para reclamar que se decrete la emergencia alimentaria En ese país sumida en una fuerte crisis económica Y en plena carrera hacia las presidenciales del 27 de octubre Adelante Estamos por salir en una nueva movilización con ACAMPE Que es una permanencia en el lugar por 48 horas Ante la ausencia total de respuesta a reclamos elementales En una Argentina que está devastada por la desocupación Ahí está Argentina Protestando Ellos saben cómo hacerlo de manera pacífica Pero cuando lo hacen Se hacen sentir Miren Señores Continuando con las noticias En el ámbito internacional Fuertes inundaciones arrastran el sudeste de España Miren esto señores Miren cómo están los vehículos Sepultados bajo el agua Increíble Fuertes inundaciones y destrozos Ha causado En la provincia de Valencia En el este de España Estas fuertes lluvias Esto como consecuencia de Que está atravesando la península De Iberia De Iberia La depresión Dana Depresión aislada en niveles altos Que esta semana repito Está atravesando la península ibérica Y que se ha centrado desde el lunes En el área mediterránea Según informó la agencia de meteorología De España Ay mi madre Miren esos vehículos Y miren estos señores Porque nosotros pensamos Y decimos Cuando ocurren cosas aquí Dios mío Pero miren a España Cómo está Miren cómo han quedado Todos esos vehículos Y vehículos prácticamente de lujo En sus mayorías Jipetas Miren esto Son vehículos Ya ustedes se imaginan Esos vehículos europeos Y miren cómo están todos Sumergidos Prácticamente Por la mitad de agua Producto a esas Fuertes Crecientes Esas inundaciones Oh Dios Así anda España Increíble Entregan proyecto de ley Para modificar la constitución Y reformar la justicia En nuestro país El colegio de abogados Presentó ayer Al presidente De la cámara De diputados Una propuesta Para modificar La constitución A fin de reformar El sistema de justicia Aunque no incluyó La eventual Unificación De las elecciones Y la rehabilitación Del presidente Danilo Medina El gremio Adelantó Que no se oponen A que esos dos aspectos Formen parte Del proyecto Veamos En lugar de Concentrarnos En inmediatismo Como es La unificación De las elecciones Que de manera particular Entendemos que es necesaria Por los recursos Que se puedan Dilapidar En ese proceso O la habilitación Del presidente Danilo Medina Que tampoco Le hace daño A nadie Nosotros entendemos Que lo lógico es Que nos concentremos En los temas importantes Puede ser mañana Y ojalá sea mañana Eso está fácil de hacer Porque es que un ciudadano Que goza de todo el derecho Y no puede ser inhibido Cuando todos los dominicanos Tienen el derecho Porque a él Hay que inhabilitarlo Es una lucha Que ha venido Encabezando El colegio de abogados Sin embargo Habría que ver En calidad De que lo hace Su presidente Porque tenemos entendido Que él Cursa una aspiración A diputados Por la circuncrición Número 3 De la provincia Santo Domingo En su condición De miembro del PLD Entonces el proyecto ya De ley Depositado por Los abogados Vamos a ver entonces El seguimiento Que se le dé a esto En el Congreso De la República Dominicana Miren la Junta Central Electoral Solicita Al PLD Y al PRM El primer reporte De gastos En pre-campaña Presidencial Ahí está el documento Vamos a ver entonces Esa información Adelante De nuestra parte Haremos todo el esfuerzo Para cumplirlo Porque yo pienso Que Que la ciudadanía La Junta Central Electoral Está en la obligación De cumplir con la ley Estamos preparados Estamos trabajando Muy organizados Ahora voy precisamente A una actividad Una cena de recolección De fondos Mañana tenemos Otra en la noche El viernes Tenemos una al mediodía El viernes Tenemos otra en la noche Entonces andamos En actividad De propia recolección De fondos Y como son Como hay que cumplir Con todo lo que establezca La ley Si la Junta Central Electoral Establece algo Y los partidos Están de acuerdo Pues cumpliremos gustosamente Con esos requerimientos Reviste mucha importancia Y saludamos esa decisión Es una decisión Que está basada En la ley Y esto abona Lo que es el proceso De transparencia En la pre-campaña Y no se debe quedar Solo en la pre-campaña Debe ir también A lo que es la campaña Nosotros así lo queremos Porque Porque de algo Estamos muy claros El tema del uso De los recursos Del Estado Va a estar muy presente En este periodo Y en la actualidad Nosotros estamos Haciendo una investigación Sobre ese tema Debe hacer Una identificación De quienes donen Para evitar Que el dinero O que el dinero Que pueda provenir De fuentes ilícitas Del crimen organizado Se vaya a financiar Estas actividades ¿Qué tal señores? Así que Ya ustedes ven El mismo Gonzalo Castillo Como ha dicho Aclarando ¿Verdad? Dice que Se han estado realizando Diversas actividades Encuentros Cenas Con el fin Verdad De recaudar Los fondos Que irán destinados A su pre-campaña O a su campaña Mejor dicho Saben que hay muchos Cuestionamientos Con lo que puede ocurrir Y principalmente Del lado de Gonzalo Castillo Lo que puede Surgir A propósito De que es el candidato De gobierno Antes de irme Al corte comercial Yo quiero Recordarles A todos ustedes Que el 22 Está la cita Aquí frente a Telenor Se está realizando El festival Origen de Música Y Cultura Un evento Que usted No se lo puede perder A partir de las 9 de la mañana Y se extenderá Hasta las 10 de la noche Tradición Cultura Juegos recreativos Juegos tradicionales Palo en Cebao ¿Eh? Talleres Y agrupaciones artísticas A partir de las 3 de la tarde Hasta las 9 de la noche Con un gran cierre Con Giovanni Polanco Que no te lo puedes perder Festival Origen De Música Y Cultura 22 de septiembre Aquí en el Parque José Francisco Peña Gómez Invita Telenor Festival Origen De Música Y Cultura No te lo pierdas Ahí está Que bien Vámonos A la pausa comercial Y al regreso Más noticias En esta Subfuerza Informativa Sobre todo Señores Continuando con las noticias En el ámbito local Regional En el día de hoy La unión de comerciantes Y empresarios del nordeste Usenor Acompañado de la cámara de comercio De la provincia de Duarte Dieron a conocer su posición Sus planteamientos A través de la lectura De un comunicado Sobre uno de los casos Más controversiales Que en los últimos años Ha surgido en San Francisco De Macorís Les hablo De el desfalco De la empresa MUNE Contra Cientos y cientos De acreedores De ahorrantes Personas Que durante toda una vida Han estado Ahorrando En esa empresa Los recursos Que con tanto sacrificio Han obtenido Y de una hora De un día a otro Se enteran De que todo está perdido Por un supuesto desfalco Digo por un supuesto No por un desfalco Multimillonario Multimillonario Hablamos de miles Miles de millones De pesos Que hay ahí De muchas personas Que con mucho sudor Lo consiguieron esto Y miren De la noche a la mañana Le dicen que ese dinero No aparece Que no está Y que solamente Se han limitado A decir que MUNE Va a ahorrar El pago De sus ahorrantes Pero no lo han hecho Una empresa Que para muchos Ya está quebrada Totalmente En tanto Miren esos rostros Desconsolados Pero aún Con la esperanza De que pueda volver El dinero de ellos A sus manos Tanto Ucenor Como la Cámara De Comercio En el día de hoy Plantean su posición Ante esto E incluso Le hacen un llamado Al Estado Dominicano Veamos Las instituciones Que encabezan Este documento Que representan A los sectores Comerciales Y productivos De San Francisco De Macorís Y la región Nordeste Expresan Su preocupación Por la difícil Situación Que atraviesan Nuestros hermanos Franco Macorizanos Que confiaron Sus ahorros En la compañía Moné SRL Debido a la falta De pago De la empresa De los intereses Generados Y el capital Depositado Por parte De decenas De ciudadanos De la región Se ha creado Un estado De intranquilidad Depresión Y otras condiciones De salud A las personas Que colocaron Sus recursos En esta entidad Que hoy Se niega A devolver A sus depositantes Esta realidad Está afectando A miles De familias Que por muchos años Han venido Depositando Sus ahorros En dicha Entidad comercial Recibiendo De estos Una mensualidad Por concepto De intereses Con los que Cubrían Sus necesidades Tales como Alimentación Medicamentos Alquileres Educación Y servicios Básicos Entre otros Gastos Vivos Bueno Ucenor Es más amplio El documento Ellos Exigen Al Estado Intervenir Ante esta Situación Ellos Como Asociaciones Del comercio Organizado En lo adelante Van a abrir Verdad A seguir Expresándose Expresándose Y manifestándose A través También De otros Testamentos Llegarán Donde sea Necesario Porque ellos Dicen Que con el Dinero De esas Personas No se Puede Jugar Y ellos Se han Unido Y dicen Que a partir De estos Momentos Va a cambiar Las cosas Que ellos Harán Todo lo Posible Como Asociaciones Para llegar Hasta donde Tengan Que llegar Pero que Ese Dinero No se Pierda En el día De hoy Quisimos Escuchar Una vez Más Porque desde El principio Le hemos Dado Seguimiento A esta Situación Y hemos Estado A él Del lado De los Afectados De su Lado Porque con El dinero Del otro No se Puede Jugar Y una Vez Más Le damos La oportunidad A esos Ahorrantes Para que Se Expresen Y le Pidan A Mune Que le Devuelvan Su Dinero Veamos Nosotros Con tanta Confianza Depositamos En sus manos El dinero Del sacrificio De 35 Años De trabajo En el caso Particular Mío Que duré 35 años En una escuela Y que el último Dinerito Todavía de la Liquidación Que me dan Unos 600 mil Pesos Voy y busco 400 mil Pesos Cifrando en ello La esperanza De tener Unos mayores Ingresos Para el presente Y el futuro Mío Y de mi Familia Y me siento Que me han Estafado Tienen que Devolvernos Nuestro Dinero Imagínate Las cosas Que hay mucha Gente que está Sufriendo De azúcar Tú me entiendes De ahí era que pagaban Sus salarios La comida Y todo Y ahí era que se mantenían Tú me entiendes Entonces Que devuelvan otro dinero Que no devuelvan Que de ahí era que yo compraba Mis medicamentos Mis comidas Mis necesidades Que por favor Atiendan a nuestras necesidades Básicas De nosotros Que nos paga Nuestro dinero Que va trabajando Que lo conseguimos ¿Tiene mucho tiempo Usted ahorrando? Como Tres años Que nos pague Nuestro dinero Porque ese es un dinero Que uno lo estaba Ahorrando El pasito Y ahora Le han puesto Muchos problemas A uno con eso Que ahora Para la capital Que ahora Hay que andar Atrás de ellos Y ellos Uno cuando iba a llevar Su dinero Lo llevaba muy conforme Que de la cara Eso lo único Que yo diga Que de la cara Y que hable Con los acreedores Quiero que sepas Que nosotros Estamos apoyando Solidariamente Este proceso En nuestra calidad De compromisario Con la cámara Yo pienso Que necesariamente Los amigos De Munet Están obligados A buscar una respuesta Porque Ya puede ver Que esto es un verdadero problema Que va a marcar Un impacto social Significativo Lo mismo con ellas Lo mismo Nosotros nos han quitado La paja De la casa Ya no hay paja Aquí nosotros Tenemos muchos problemas Porque ellos Se han hecho dueños De un dinero Que no es de ellos Desgraciadamente Un dinero Trabajado limpiamente No es trabajo Sucio Es un trabajo Trabajando por 40 años En Estados Unidos Para venir a dárselo a ellos Que nos paguen Mira Vlad Mi papá Trabajó con ellos 10 años Desde que abrieron Las compañías Y mi papá Tenía 17 millones Y sabe cuánto Aparecen ahora Un millón Doscientos mil pesos Y mi hermana Tiene unas cuentas Yo tengo otras Y ellos Nunca Buscaban Ningún interés No tenemos mucho tiempo Nosotros Pero mi papá Desde que se fue A Estados Unidos Él está Con ellos Terrible la situación Preocupante Difícil Ustedes Escucharon La última señora Que decía Que su padre Prácticamente Tenía ahorrado 17 millones Y de los 17 millones Luego de que Él reclama Le dicen Que apenas Tenía un millón Y algo Pero de por Dios Pues eso es un robo Público Dios mío Y hasta el momento Lo único que se dice Es que van a ahorrar Y que van a ahorrar Pero cuando es que Lo van a ahorrar Definitivamente Una situación Una situación Muy difícil Aquí tiene que intervenir Tienen que intervenir Todo el mundo El más alto Del poder En la República Dominicana Para que Esto no se quede así Hablamos de miles De pesos Miles de millones De pesos Dominicanos Que están ahí Y que nadie sabe Dónde están Y que ahora se pretende Prácticamente Devolverle Que parte Ya ustedes Escucharon Imagínense ustedes Ese señor Como decía Su hija Tenía ahorrado Diecisiete millones Y ahora quieren decirle Que apenas tenía Uno punto y algo De por Dios Increíble Miren Se intensifica La búsqueda Contra Dos acusados De matar Agente policial Aquí Bueno En Tenares La policía Ha informado Que están Detrás de la búsqueda Ahí está Esas son imágenes Que nos llegan Gracias a nuestra Corresponsal Yuriel González Del operativo En Municipio de Tenares En Salcedo En la parte alta En esa zona En la búsqueda De Eduardo Virgilio Brito Alias Pocho Y Emilio Francisco Cuello Emilio Sindicado Por la policía Como los autores De la muerte a tiros Del sargento Elvis Ramo De la Cruz En un hecho Ocurrido el pasado Lunes En horas de la noche En la comunidad De La Jaguita Del municipio De Tenares Vamos a escuchar Lo que nos dice La vocera Del comando Regional Oeste De la policía La licenciada Xiomar Arias Adelante En torno A la búsqueda De estos dos Delincuentes Que ya fueron Identificados Estos son Eduardo Virgilio Brito Alias Pocho De 29 años Y Emilio Francisco Cuello Alias Emilio Nuestros agentes De la policía Se encuentran En los montes En los campos Tras la búsqueda De estos dos Presuntos autores De la muerte De nuestro hermano Esteama Elvis Ramos De la Cruz Quien falleció La noche De lunes En el municipio De Tenares Exhortándole A estos dos Delincuentes Eduardo Alia Pocho Y Emilio Alia Emilio A que se entreguen Ya que están Tras su búsqueda A propósito de este mismo Hacho De este mismo Hecho Verdad Y donde la policía Ha intensificado La búsqueda Contra esas dos Personas Vamos a ver La que nos dice Lo que nos dice La madre De uno de esos Acusados Hablamos de la madre Ahí está De Emilio Francisco Cuello Emilio Ahí está Ese es uno De los acusados De matar A la gente Elvis Ramos De la Cruz Según los reportes Es nativo De aquí De San Francisco De Macorís Residente En esta ciudad Y vamos a ver La petición Que le hace Su madre A este muchacho Adelante Yo no me he comunicado Esa noche Cuando pasó el caso Ellos llamaron Allá a mi casa No a mí A mí Llamaron Que estamos Tuvimos problemas Y estamos Porque ellos habían salido Para Moca Buscar un dinero Salieron Y dijeron Que estaban heridos Y que andaban Entre un monte Fue lo único Y de ahí para acá Yo ni he dormido Ni he comido Ni nada Porque Y entonces Ayer bajaron allá Al barrio De nosotros Y nos desbarataron La puerta Y no Todos Nos lo desbarataron Allá Y se llevaron La hija mía Presa Y el hijo mío También Y que están presos Allá en Saicedo Yo no me he atrevido A salir de aquí Porque ellos me andan Buscando a mí Para que yo tenga Que buscarle a Emilio Pero yo no sé de Emilio Si yo supiera Yo lo entrego Le digo que se entregue Yo lo chivateo Y llevo a la policía Para que se entregue Porque nosotros No podamos andar Ahí en esto Vea Con esos niños Chiquitos Mire Doña ¿Qué llamador hace usted A su hijo? Que se entregue Por favor Que le haga un llamado De madre Que se entregue Por favor Que nosotros No sabemos de esto Nosotros no tengamos La culpa de esto Y mis hijas Mis hijos Hay dos presos Y las otras Andan huyendo Y yo ando cogiendo Desde ayer en la mañana Yo salí De allá De la casa Cuando me llamaron De arriba Y ando Bando guagua La policía La suerte Que yo cogí Los muchachitos Y salí huyendo Por entre esa barranca Que allá yo quería Que fueran también Para que cogieran Para que vieran El desastre Que ellos hicieron Tienen allá Y de que eso Está minado El policía Allá Y de la noche Entonces nosotros No sabemos de eso La primera soy yo Como madre Como madre Que si yo sé Dónde está Yo lo chivateo Para que se entregue A la policía Porque no fue nada bueno Que hicieron Yo lo mal hecho No lo apoyo Aunque mi hijo Pero yo me cansé De darle consejo Que no anduviera Con ese tipo Porque el hijo mío Lo que estaba trabajando En el Logome Trabajando Ella es pintor Y esa tarde Estaban bebiendo Y él le dijo Vamos allí Dice a Moca Busco un dinero Porque el muchacho El otro es de Moca Vamos a buscar un dinero Llegó allá En un motor Y vamos a buscar un dinero Y arrancan ahí Y después En la noche Como a las 8 9 O a las 8 y medio A las 9 Llamó Que ellos habían tenido Problemas en Saicedo Que estaban heridos Y que andaban Entre unos montes Yo no he vuelto A esa de mi madre Yo no sé si se murió Por ahí Yo no sé No sé Bueno yo creo que Si en realidad Este muchacho Quiere a su madre La que lo trajo La que Quien le dio la vida Debe de escuchar Su clamor Que se entregue Que se entregue Por favor Que la familia En estos momentos Es que está siendo Verdad Azotada por la policía Que se entregue Por la vía Que entienda Correspondiente Para evitar Más derramamiento De sangre Ahí escucharon La madre De Emilio Uno de los acusados De matar A la gente policial En Tenares Vámonos A la pausa Comercial Y al regreso Más noticias En esta Su fuerza informativa Sobre todo Porque en estos momentos Hacemos un contacto Rápidamente Con Joanny Paulino Quien se encuentra En el Palacio De Justicia De la ciudad De Santiago Donde hoy Le damos Seguimiento Al caso De Marley Martínez Donde se dice Que podría salir En el día de hoy O reenviar O enviar su caso A la Suprema Corte De Justicia Hacemos el contacto Estamos en estos momentos Con Joanny Paulino Buenas tardes A favor de su sintonía Vladimir Paula Y a toda la población Que sintoniza A esta hora La fuerza informativa Sobre todo Efectivamente Nos encontramos En el Palacio De Justicia De la ciudad De Santiago Donde está bautado A las 2 de la tarde Se conozca El recurso De habeas corpus Depositado Por los abogados De Marley Martínez El fin De este Aveas corpus Busca Obtener la libertad De Marley Martínez Quien ya ha cumplido La prisión De dos años La sentencia Amanada De la Corte De Apelación De San Francisco De Macorís En torno A este Recurso De habeas corpus Se han generado Diversas opiniones En la población Sobre todo En juristas Que entienden Sobre esta materia Unos A favor de que sea Otorgada la libertad Mediante habeas corpus Y otros Asegurando Que este caso Irá a la Suprema Corte De Justicia Donde recordamos Existe ya depositado Un recurso De casación Que fue depositado Hace más De 15 días Ya por la Fiscalía Del Distrito Judicial Duarte Y la parte Querellante En torno A este caso Del asesinato De la menor Embarazada Emily Peguero Recordamos Que actualmente Marlon Martínez Cumple 30 años La pena máxima Por el caso De Emily Peguero Y que su madre Marlene Martínez En principio Fue condenada Por el primer Por el Tribunal Colegiado De San Francisco De Macorís Fue condenada A 5 años De prisión Esta decisión Posteriormente Fue apelada Ante la Corte De Apelación Que rebajó De 5 a 2 años La condena A Marlene Martínez Ya el pasado mes De agosto Ya esta cumplió Los 2 años De prisión Y pues La doctora Ingrid Hidalgo Representante legal De Marlene Martínez Dice Que ya la prisión Es considerada Ilegal Puesto que ya Su representada Ha cumplido La pena Impuesta La cuarta Cámara penal Conocerá hoy A las 2 de la tarde Repito El recurso De habeas corpus Y la interrogante es Obtendrá Marlene Martínez La libertad A través de un recurso De habeas corpus Esta decisión La conoceremos Después de las 2 de la tarde Donde estaremos En transmisión Totalmente en vivo A través del canal 1056 De Telenor Y a través de Telenor.com Mientras tanto Yo regreso con ustedes A los estudios Muchísimas gracias Giovanni Paulino Desde el Palacio de Justicia En la ciudad de Santiago Así que vamos a mantenernos En las expectativas Sobre lo que puede ocurrir Y mantenga la sintonía Con nosotros En esta cobertura Total Caso Posible libertad En el día de hoy De Marlene Martínez A través de este Aveas corpus Muchísimas gracias Giovanni Paulino Miren señores Vamos a ver Porque denuncian Mala construcción De un badén Provoca estancamiento De agua Esto es En la calle Mella con hostos Miren esto Señores Imagínense ustedes El mal olor Que hay ahí Escuchemos entonces La denuncia Formulada por algunos Moradores En esa zona Adelante ¿Dónde estamos? Estamos en la auto Aquí en Amella ¿Cuál es la situación? La situación que hay aquí Es que esa ingeniera Que hizo ese content Lo hizo mal hecho El badén El badén Porque le metió Un tubo Muy estrecho ¿Qué pasa? Eso se tapa Hasta con una pajita Se tapa Porque si es muy estrecho Se tapa todo Se lo dijimos Mucha gente Le explicamos Que eso no podía ser así Eso tenía que ir abierto Para que el agua corriera Y no se estancara ahí Pero mire Es una odisea Que hay aquí De esa doña De todo lo que vive por aquí Que esa agua Se estanca todos los días Y eso es un mal olor Que no podemos aguantar Estamos cansados Con esto Entonces queremos Que sea el síndico O quien le pertenezca Que tenga que hacer eso Que por favor Que venga Y nos resuelva este problema Todos los días Por la mañana A las 6 de la mañana Tengo que venir a barrer eso Y a ponerme a destapar Con una varilla Lo que queremos Es que vengan A resolver ese caso Toda la basura De para allá arriba Es aquí que viene a parar Y toda esa Desde allá arriba Míralo ahí Desde allá arriba Es basura 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 Todos los días Pero allá yo tengo Hasta la gripe Aquí tenemos Hace mucho Se está posando Bueno ahí está señores Calle Meya Esquina Hostos Sector Pueblo Nuevo A las autoridades competentes Hay que solucionar El problema De ese Badén César y Moya Repuestos usados Venta e instalación De piezas Y mecánica y mecánica en general Las piezas que usted busca La tenemos nosotros Todas originales Para su vehículo Estamos ubicado En la avenida Manolo Tavares Justo aquí en San Francisco De Macorís César y Moya Todo tipo de piezas originales Para su vehículo Y mucho más César y Moya L&R Comercial Donde todos califican Es la tienda del hogar Donde usted puede encontrar Toda la variedad De juegos de habitación Tradicionales Modernos Locales e importados Todo lo que usted busca Disfrute En L&R Comercial En cualquiera De sus 34 tiendas Aquí en San Francisco De Macorís L&R Comercial Donde todos Califican Señores Apresan Acusado De despocar De una pistola A un agente policial Aquí en San Francisco De Macorís Se trata de José Álvaro Sosa Luna De 32 años Residente en el sector Salvador Ten y Ten Es acusado De despocar Acusado De que en fecha 11 del mes 8 En compañía De dos personas Incluyendo a su esposa Que guarda prisión Quisieron despocar A un acabo De la policía Con su arma De reglamento Vamos a ver Que dice el Sobre lo ocurrido Adelante La realidad Yo no puedo Hablar mentiras Yo después De la policía De la arma De fuego Porque el sujeto Se le atravesó Y ella iba a jalar Y me iba a matar A mi mujer Yo defendiendo La vida De la mujer mía Y la mía Porque usted sabe Que está ahí Más o no piensa Para matar Otra persona Yo le quité La pistola Pero inmediatamente La devolví Al otro día Porque yo no soy ladrón A mí no me interesa eso Yo no tengo ficha Ni tengo nada Por el estilo Y la mujer mía No sabe nada De esto Y está presa Tres meses También ¿Cómo es el nombre Tu hijo? José Álvaro Sosa ¿Por qué Le involucraron Ayer entonces? Nosotros Iban para el río Que el muchacho No dijo Que fuera No para el río Yo le dije Que no y que no Hasta que nos convenció Y se le atravesó A esa mujer En el camino De manera que tú Tú eres inocente Sí señor Yo soy inocente Yo soy inocente Yo soy conchero Señor De Vitervalle Ustedes escucharon Álvaro Dice que él la devolvió Inmediatamente Que es inocente Que no tiene ficha Miren en Huiza Mi comunidad Realizaron una mechonada Ayer Huiza Honduras Mata Larga Aslor Se unen una vez más Y siguen protestando De manera pacífica Como lo han hecho Por diversas Reivindicaciones Demandas En esos sectores Veamos Una vez más Estas comunidades Cogen el escenario Que las autoridades Le dejan Para exigir demanda Para exigir obras Que vienen en beneficio De cada una De estas comunidades Nosotros creemos Que las autoridades No deben ser Tan indiferentes No deben ser Tan indolentes Porque este pueblo En algún momento Le va a cobrar Esa actitud Que han mostrado De poca De poca sensibilidad Ante este pueblo Que se está cayendo a pedazos Estamos exigiendo La continuación De los trabajos De las obras De todas estas comunidades Como son El hospital San Vicente de Paraúl La avenida De circunvalación Y la construcción De los caminos vecinales Que nos faltan En Tanzuela abajo Aslor A continuación Del puente Mata Larga Aslor Y otra obra Por la cual Estamos exigiendo Como agua para Honduras Que nunca la ha tenido Nosotros estamos exigiendo Las calles de Estanzuela Arriba Estanzuela abajo Aslor La laguneta Entre otras Como también La regularización Del agua Ya que en esta comunidad De Guiza No tienen agua En el sector Barrio Lindo Y en muchos sectores El agua Aún no llega Nosotros también Estamos exigiendo Luz 24 horas Para nuestras comunidades De lo contrario De no ver Esa demanda realizada Nosotros seguiremos En la calle Y nada ni nadie Nos detendrá Solo nos detendrán Los aparatos Trabajando en nuestras calles Como también Nos detendrán La solución Del agua potable Luz 24 horas Bueno caramba Esas comunidades Mi comunidad Debe de ser escuchada Guiza y otra Siguen reclamando De manera pacífica Ahí está Miren grupos estudiantiles En el día de hoy Exigen los terrenos De agricultura Lo que están al lado Ahí para la ampliación De este centro La construcción De otros edificios Vemos las imágenes De la manifestación De los estudiantes Hoy Veamos Hemos convocado En el día de hoy A esta concentración Estudiantil Donde recorrimos El campo universitario Y llegamos Hacia los terrenos De agricultura Con el objetivo De exigirle A las autoridades De la universidad Que de una vez Y por todas Se comience A implementar Lo que es Tres cuatrimetres Para que nuestros estudiantes Puedan avanzar Y salgan lo más rápido Posible como profesionales Para aportarle A la sociedad dominicana Los profesionales Que esta necesita Además De llegar A estos terrenos Es exigiendo Que el gobierno Entregue de una vez Y por todas Los terrenos De agricultura Para la universidad Autónoma De santo domingo Hemos vuelto A reasignar Nuestro deber De cumplir Con los estudiantes Con las demandas Que nuestro recinto Necesita Y por eso En el día de hoy Hemos comenzado Con lo que es El comienzo De un calendario De lucha Para conseguir Y conquistar Lo que son Los terrenos De agricultura En San Francisco De Macorís Pero no tanto eso Sino para que también La universidad Haga caso En el sentir De los estudiantes Durante el año De implementar Lo que son Tres cuatrimetres Por año Creo que es el momento De iniciar Un nuevo proceso De lucha A nivel A nivel social Para que la sociedad Entienda Que los jóvenes Valerosos Que tienen Nuestro centro estudiantil También es capaz De iniciar Nuevos procesos Para adquirir Lo que son Los Las problemas Bueno señores Ahí está Creo que Es una demanda Justa Tomando en cuenta Que para el crecimiento De esa alta Casa de estudio Y si esos terrenos No se están utilizando Por qué no Cedérselo A la universidad Para que expanda Esas edificaciones Y de la misma forma Se expandan Los conocimientos Muchísimas gracias A ustedes Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Si el todopoderoso Lo permite Estaremos aquí De vuelta mañana A partir de las 12 del mediodía Por este canal 8 de Telenor Porque gracias a ustedes Somos Y seguiremos siendo La fuerza informativa Sobre todo Tienes 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 Tienes